Hola, soy María Alejandra Cruz, licenciada en Crossmedia y coach en Innovación Tecnológica. Y hoy les daré algunos tips sobre cómo abordar la educación en tiempos de pandemia, aquí en Espacio Público. Bueno, todos tenemos la preocupación de cómo vamos a abordar la educación en tiempos de pandemia. Y en mi opinión, existe una gran confusión, gran necesidad de querer llevar todo a la virtualización y a la digitalización. Y dentro de esos temas está la educación. Entonces, hay una tendencia a ver como que educación y digitalización o virtualización o sistemas de LMS. Separamos el tema educativo de la cuestión ontológica digital. Y ese es un grave error que estamos cometiendo porque hoy en día no podemos coincidir educación aparte de tecnología. Hoy en día las tenemos que ver como dos piezas claves y engranadas que nos van a permitir superar muchas brechas educativas actuales que realmente están necesitando nuestros estudiantes y nuestros profesores. Entonces, voy a hablar puntualmente de dos brechas educativas. La primera es la brecha de la necesidad de alfabetización de los docentes en la cuestión digital. Tenemos muchos docentes que son capaces de dar clases presenciales magistrales, pero que se enfrentan a métodos virtuales de enseñanza-aprendizaje y son incapaces de dar la talla y dar la altura para poder brindar las clases que anteriormente daban, anterior a la pandemia. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que empezar a darnos cuenta que esta es una brecha muy grande porque un profesor que no puede dar una clase atractiva es un profesor desperdiciado y es un alumno aburrido. La segunda brecha que considero que debemos superar es la brecha en que hoy en día los estudiantes no están accediendo a los medios que se han generado para que ellos se eduquen, medios que han generado en los mismos gobiernos, los mismos colegios, las mismas instituciones y esto es debido a que no hay en las casas. Los estudiantes han tenido que salir a trabajar y ayudar a sus familias a sobrevivir. Hablamos de los estratos más bajos y de los estratos medios. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo debido a la pandemia y son los mismos niños y jóvenes los que están teniendo que ayudar a sus papás a traer este sustento diario. Entonces, bueno, he planteado dos problemas. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución la tenemos en la mano. Cuando WhatsAppeamos, cuando miramos nuestro Facebook, cuando miramos nuestro Instagram. Existe una tecnología inmersiva que está comprobado que es muy efectiva que se llama el Mobile Learning. El Mobile Learning nos permite a nosotros desplazarnos a cualquier lugar del mundo, del planeta y estar conectado. Entonces, si nosotros estamos conectados a un celular que tiene sistemas y programas atractivos educativos para los docentes y para los estudiantes, quizás podríamos empezar a acortar esta brecha. Entonces, es súper importante que como sociedad seamos conscientes que ya existen tecnologías que se aplican en muchos países que van a permitir que se aporte esta brecha y que van a impedir que nuestra región retroceda 20 años en la superación de los índices de educación y de la pobreza. Eso sería como que una reflexión que yo lo llamo a hacer a todos como sociedad y a que nos envíen un poco su feedback o su retroalimentación respecto a este brainstorming que estoy haciendo sobre cómo podemos superar el COVID en tiempos de crisis a través de la educación. Si requieren más información sobre este tema, no duden en escribirnos a las cuentas que aparecen en pantalla. Soy María Alejandra Cruz, licenciada en Crossmedia y coach en Innovación Tecnológica. Nos vemos en un próximo programa de Espacio Público. Muchas gracias. Gracias.